Esta locura empezó en Sitges. Un mes más tarde, y con la experiencia anterior reciente, quise embarcarme en otro desafío para autosuperarme y ver la película al máximo de veces que he visto una misma película en el cine. Jurassic World 2 fueron seis veces en un mes y medio. Dragon Ball Super Broly hice que fueran siete, porque siete son las bolas de dragón y así superarlo, en aproximadamente un mes. En esta ocasión, quiero que sean nueve, porque he puesto a batirme nueve son los tripulantes de la banda de sombrero de paja hasta el arco en el que se desenreda la película. Final de Hull Cake, capítulo 877. Empezaría por una primera vez más especial, y también más atrevida, en una de las veces que más vergüenza he pasado en mi vida. Un día frío de lluvia en hora punta en un centro comercial. Estamos aquí por segunda vez, y es probable que por última vez. Sí, es un poco difícil de argumentar, pero es así, es una mierda, es lo que hay. ¿Por qué? Porque no hay sesiones. No está teniendo el éxito que tuvo Dragon Ball, por ejemplo, que le alargaron, no sé si cuatro o cinco semanas, incluso algo más. No hay sesiones, con lo cual no puedo verla las nueve veces que quería verla. Vengo por si acaso, porque igual de repente se amplía una semana más o dos más. Yo con dos semanas yo creo que podría valerme. Tened en cuenta que hay pocas sesiones. A la semana suele haber dos sesiones o tres, como muchísimo. En donde yo vivo encima, tenemos un buen cine y suelen proyectarla bastante, y ahora mismo no hay casi sesiones. Con lo cual me parece que lo tenemos difícil. Contando que hay días que no puedo porque o trabajo o no puedo, no me cuadra la sesión y no voy a poder también paralizar mi mundo por ver One Piece por quinta vez o no sé cuántas veces. En fin, es lo que hay. Así que nada, vamos a entrar dentro, que tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de verla por segunda vez. One Piece estampida en castellano, sí. No hay, si no hay sesiones en castellano casi, ni siquiera no vamos a pensar mucho menos en voz, en versión original, subtitulada, español. Ni mucho menos vamos a pensar en que haya de esas, pero bueno. Pues nada, vamos para adentro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente hay alguna sesión por ahí residual, así que nada, vamos a intentarlo hasta donde lleguemos. Es lo que hay. Si hay sesiones, mientras las haya, aunque sea aisladas y muy pero que muy lejos, pues vamos a intentar hacer esas nueve sesiones. Venga, tercera vez que vemos One Piece estampida en gran pantalla. ¡Vamos! ¡Me lo paso a volta! ¡Me lo paso a volta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos subiendo veces conseguimos llegar a nueve y ya está! ¡Vamos! 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 En fin, hemos llegado a tiempo, así que vamos para dentro. ¡Vamos! Por fin de vuelta salos y salvos y no muy secos, la verdad, pero bueno. me ha tenido que comprar unos guantes nuevos porque los míos están repletos de agua, pero, pero, pero terminamos el día con esto. Un regalazo. Un regalazo de una persona muy especial y coincide con la cuarta vez que vemos One Piece estampida en cines. ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez más, por quinta vez, quinta vez, vamos a ver One Piece estampida. ¡Vamos! 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 ¡A la gravitatoria! ¡Tigre feroz! ¡Coñón de mil ochenta libras! ¡Urtecazo del tigre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Por fin hace sol! ¡Y vamos a verla por sexta vez! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 nueve veces sabía que iba a estar difícil no ha tenido el tirón de Dragon Ball Super ni de coña porque la han puesto solamente dos semanas dos semanas largas pero aún así no ha tenido el tirón y no he podido llegar a las nueve veces y eso que me he ido a otra provincia he hecho locuras y aún así no ha podido ser pero bueno fuera de enfados fuera de cosas es algo que no ha estado dentro de mi mano siempre, siempre intento hacer lo que me propongo y realmente si me hubieran dado tres días más solo tres días da igual que fuera en otra provincia diferente lo habría conseguido lo habría conseguido nos hemos conseguido ir a Santander lloviendo con mal clima en la moto hemos hecho de todo por intentar ver esta película esas veces que quería ver y no ha podido ser repito, ¿por qué? porque ha estado dos semanas y media en proyección desde el 15 de noviembre que se estrenó hasta estamos hoy a día 4 de diciembre y no hay manera no hay más sesiones me tengo que ir hasta Alicante hasta Mallorca y ya lo siento pero no puedo no me da la economía y no me da la vida sería brutal pero no puedo así que nada nos tendremos que conformar con este seis veces de One Piece estampida que me diréis ni arra pero ¿por qué? ¿por qué haces seis veces? ¿tú eres tonto? ¿pa' qué? no tiene ningún sentido verla tantas veces ya sé que no tiene sentido y con una o dos vas que chutas ya lo sé pero realmente es una película que al igual que me pasó con Dragon Ball con Jurassic World son películas que a mí me vuelven loco literalmente loco y no importa cuántas veces las vea que hombre, si son seguidas me vuelvo me puedo llegar a hartar sí pero aún así si tengo un intervalo de tiempo de unos días entre una y otra siempre tengo ganas y me apetece y me acuerdo de todos los diálogos y me los voy aprendiendo y todas las cosas que no he pillado a la siguiente vez las pillo y me quedo con todos los detalles es la hostia realmente esta película es una obra de arte aún también digo que no he visto ninguna más de One Piece es la primera que veo y no he querido que sea así porque no quería ver que quería que esta fuera la primera y así ha sido y la verdad es que estoy bastante satisfecho ya os contaré cuando vea las no sé cuántas anteriores que no sé cuántas son restantes pero creo que son bastantes ya os contaré y sin embargo no ha podido ser como os digo las nueve veces pero bueno seis es una cifra por lo menos bastante respetable Jurassic World la fui a ver seis veces y la verdad es que costó en su día costó y esta vez ha costado básicamente por el tiempo reducido que he tenido es que os digo ha sido imposible cuadrar entre semanas sesiones es que no es que la pongan a todas horas como las de Frozen que están de lunes a domingo desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche en cuatro o cinco sesiones mínimo al día en todos los cines no que va la ponen en cuatro salas de proyección el domingo a la mañana el sábado a la mañana el miércoles a las 5 de la tarde cuando estás trabajando o donde tengas que estar pero no para ir al cine y total he tenido que intentar hacer sacrificios para llegar a esas nueve cifras me ha dolido mucho me ha dolido porque si mantienen la cartelera una semana más lo consigo qué más comentar cada vez como digo me he ido quedando con más detalles de la película las voces en castellano tanto criticadas tan hateadas tan de todo esas voces para los que ya las hemos visto anteriormente hace años hace muchos años son melancolía pura son melancolía pura y si no te gustan pues es que no estás acostumbrado es como todo el que no está acostumbrado a una cosa le suena rara pues realmente fue al principio un poco raro porque claro llevaba 20 años sin escuchar la voz de Luffy por ejemplo o la de Zoro viniendo de todo el rato versión original subtitulada a español y obviamente pues no es la misma movida que verla como la ves habitualmente vale pero aún así te sorprende y dices no está mal no está mal la ves una vez la ves dos y ya dices coño le estoy dando le estoy encontrando el gustillo y todo a ver salvo alguna voz que me ha sorprendido muchísimo como por ejemplo a Fujitora le han puesto la voz de Homer Simpson la respuesta escapa a mi conocimiento sin embargo la decisión de provocar esta guerra puede merecer la pena o no vale y eso está bastante guay pero no le pega nada en mi opinión no le pega nada en cambio la de Zoro si le pega no sé es muy diferente la de Japo con la de la de Castellano pero tiene puntazos como por ejemplo el ataque en el que corta el meteorito en dos ese ataque es esa escena maravillosa de lo mejor que han hecho en la película sin duda la de Boa Hancock también que voy a decir no está nada mal es un poco así la de Nami la mantienen la de Trafalgarlo también también está muy bien la voz le pega bastante en mi opinión a Luffy también le pega aunque no le pega o sea no concuerda nada con su voz en japonés que es como la de un niño enloquecido y al final pues es como todo la de Luffy es la de Luffy y siempre será la de Luffy pero la de Castellano es que no me disgusta no me disgusta tiene momentazos y eso y tampoco voy a hablar solo de las voces lo que digo la película en sí es algo predecible como ya decía en mi primer vídeo es muy predecible la acción está asegurada porque al final vas a tener una pelea y la verdad es que la pelea está muy bien está muy bien porque deja ver las dos formas de Luffy vistas hasta ese momento que son la bueno son tres realmente pero la Yasecando la Yaseado y la Yerforth que son la segunda la tercera y la cuarta marcha respectivamente son cosas que siempre te vas a esperar pero que aún así las quieres ver y te gusta verlas y te gusta verlas y esto da para muchos vídeos musicales para MV da para cosas super guays y os digo yo que la película el anime la calidad genial la acción todo está muy montado no he visto yo en todo lo que llevo viendo anime de One Piece no he visto una calidad de anime como la que vemos en la película sí que se acerca y está muy parecida pero es que pega un saltito en 3D que mola en Dragon Ball no me moló pero aquí sí que aquí sí que me ha gustado en eso no voy a decir que no y nada my boys lo he dicho no me va a alargar más espero que os haya gustado el vídeo aunque sea un poco un poco me he quedado ahí a medias ya habrá otras películas de One Piece ya volverán los aniversarios y volverán las locuras si me apetece lo haré no que no os quepa duda así que nada un saludo y hasta el próximo vídeo mapoa un saludo un saludo